La vida y obra de José Martí resume lo mejor del pensamiento latinoamericano para abrir caminos por el futuro mejor. De ahí que los eventos martianos son espacios para el estudio y la creación desde las escuelas con la selección de los mejores trabajos para ser expuestos en el evento provincial. La Dirección Provincial de Educación convoca al evento 23º Taller Provincial de Catedral Martiana. Este evento en la primera parte se convoca y se hace a nivel de base, a nivel de escuela donde se seleccionan los diferentes trabajos, en diferentes modalidades ya sea en la pintura, en la música, en la literatura y se llega al evento municipal. Luego estos resultados pasan a la parte provincial, se sacan los mejores resultados y esto entonces llega a Jiguanín, que en este caso lo vamos a desarrollar 18 y 19. Los cubanos necesitamos de Martí en un mundo globalizado. Defender las esencias desde la enseñanza es decisivo. Es importante seguir incursionando en lo que va aportando la obra de Martí en los momentos actuales. Es necesario que los educandos se manifiesten y que investiguen a Martí con un Martí no pasado, sino presente y un Martí contextualizado. Es por eso que la preparación del maestro es el eje central para lograr la formación integral que aspiramos en los niños, adolescentes y jóvenes, porque en la hora actual de Cuba sabemos que nuestra verdadera fortaleza está en asumir nuestra historia y el escudo vulnerable de nuestra historia se llama José Martí. Martí nos está llamando hoy a perfeccionar en el orden educativo la parte de la descolonización cultural, porque Martí es un arma de excelencia en la descolonización cultural, porque Martí conoció el imperialismo, vivió allí en sus extrañas y conoció realmente el monstruo imperialista. Ese es un reto. El politécnico Vitario Acuña de Bayamo, en su evento de base a través del arte, pintura, ponencias, se acercan a Martí. En el centro, el principio martiano Estudio-Trabajo tiene una valía. El principio martiano que es vinculado al estudio con el trabajo. Aquí hay diferentes especialidades que son muy importantes. La construcción civil, que sirve para hacer edificios, escuelas, casas, la confección textil, que es para hacer ropa, elaboración de alimentos, muy importante, porque sin el trabajo no hubiera país. El trabajo sirve para la familia, porque si no, no hubiera un sostén para la familia. El estudio de la obra martiana es garantía para defender lo mejor del alma de la nación cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.